¿Por qué el mayor Girón al día de hoy no está suspendido? ¿Y por qué el cabo, que creo que es cabo, el hijo de la pastora también, ¿por qué no está suspendido? Pero más aún, porque también son objeto de investigación, inclusive uno de ellos, tengo la información de que va a ser pedido en extradición, ¿Por qué los generales, inclusive, destituyeron ya al que figuraba como financiero del cuerpo especializado, que fue mencionado por Girón, al actual, ya lo destituyeron. Por el santo Girón. ¿Por qué ese señor no está suspendido también? Yo tengo la respuesta. Repito, ¿por qué el general, el general Robiu no está suspendido al día de hoy? Tú quieres la respuesta. Esa es mi pregunta. Ojo, este neófito que está aquí, este profano, tiene esas inquietudes, señor presidente. Y una suspensión hasta que...